Estamos de nuevo en una entrevista, una vez más, una entrevista más que chimba que se pudo dar esta entrevista con este parcero. Y bueno, espero la disfruten mucho. Javi, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista. Qué chimba poder tenerlo acá, pana. Un parcero con el que compartí estudio, compartí escenario, bar, parche, todo. Uy, sí, panita. Gracias, pana. Qué chimba. Qué chimba, qué chimba poder tenerlo acá. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la invitación. Usted, pues, para mí es un amigo, güey. Lo que decía, compartimos muchas cosas. Música, gustos, escenarios, parches, de todo, ¿no? Severo, severo, severo. Sí, cabrón. Qué chimba, güey. ¿Cómo le ha ido esa cuarentena? ¿Cómo la lleva? Pues, la marica, la verdad, a mí, o sea, suena cruel, pero, pues, me ha gustado. Porque, pues, he tenido ese tiempo de poder estudiar, de poder hacer lo que, sí, lo que quiero, lo que me gusta, como tal, ¿no? No estar, ¿no? Y, pues, como tampoco he tenido, como, familiares que estén mal y así, entonces, ¿no? Bien. Ha sido bien. Ha sido muy buena, he leído, he estudiado. Me pasa, me pasa lo mismo. No sé, pero estoy disfrutando, parcheándome mucho de esta cuarentena. Sí, panita. Sí, no, no, no. Todos pueden decir lo mismo, pero, pues, uno es privilegiado. Sí, 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 es verdad. Hay que aprovecharlo. Es cierto, así es mi chino. Javi, ¿quién es Javi Flores? Cuéntanos un poco sobre su vida, su trayectoria. ¿Quién es usted, cabrón? Cuéntanos. Bueno, pues, nada, yo soy una persona como todos, que simplemente le dio la locura de hacer lo que le gustó desde el tiempo. Cuando, pues, conocí la música desde chiquito, no tuve la oportunidad de empezar desde chiquito con la música, pero, pues, la vida me dio la oportunidad, tiempo más adelante, de poder, pues, disfrutar de esto y, pues, ser músico. Es verdad, simplemente soy una persona que lucha por ser feliz haciendo lo que más le gusta. Total, parcheadísimo. Mi chino, cuando usted habla, ¿qué es músico, cabrón? ¿Músico en qué? ¿Qué instrumento toca? ¿No, pincher? Cuéntanos. ¿O cuántos instrumentos? Ok, sí. Pues, realmente yo toco la batería y la percusión, pues, voy a tocar algo de piano, pero, bueno, yo soy baterista. Soy 100% baterista, me encanta darle a los tarros. Dicen que el baterista es el amigo del músico, pero no, por eso digo que soy músico. Yo no soy baterista, soy músico igual. Somos músicos. Así es. Y nada, enamorado es ese instrumento que hace mucho ruido, güey. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto ruido, cabrón? Fíjese que todo empezó fue porque una vez mi mamá, cuando yo era chiquito, pues, vino como en el 98, bueno, yo nací, yo tengo 30 años, yo nací en el 90. Y en el 98 vino acá a Bucaramanga una banda, pues, que todo el mundo conoce, que se llamaba Maná. Y mi mamá me llevó a ese concierto, el caso fue que, pues, la vuelta fue que nos colábamos, bueno, eso fue un video. Y resulta que un policía me vio muy chiquito y me dijo, oye, el niño no puede estar ahí, tenemos que llevarlo a un lugar más seguro. Y el caso fue que me llevaron a la tarima. Cuando yo vi, estaba Alex Portales dándole a los tarros así, volviéndose loco. Y mi mamá dice que cuando acabó el concierto, yo era haciendo así todo el tiempo. Pues, desde ese día decidió todo el tiempo ir haciendo así. Y nada, después con mis amigos acá yo cogía los balones y las tapas de ollas y yo les decía, cojan esta paqueta, cojan este, esta, ¿cómo es? Esta, con lo que se va a dar esta escoba y ponía música y hacíamos la mímica, bueno. Sí, sí, sí. Ah, qué parcio. Qué chimba, qué chimba, qué buena experiencia. Pero, sí, pero cuando, realmente cuando yo empecé a tocar como tal un instrumento, o sea, que yo me decidí, fue como, a los 18 años, yo empecé tarde con la música, a los 18 años, yo como que dejé todo votado. Dije, mi papá, no, yo quiero ser músico, no me importará y me decidí a estudiar músico. Cuando, cuando, Michino, cuando dice que dejó todo votado es, ¿a qué se refiere? Digamos, ¿estabas estudiando otra carrera o qué, Michino? Ah, bueno, sí, sí, yo estaba estudiando ingeniería ambiental y dejé votado hace un tercer semestre, porque no, me di cuenta, de hecho, bueno, la vuelta fue que yo estaba estudiando eso y me encontré un amigo, en la carrera, un amigo de infancia, del colegio. Así como, éramos re amigos en el colegio, en fin, de infancia, y llegué yo a día a estudiar, y el mamá me reconoció, usted, ah, yo, marica, y ahí como que empezamos otra vez a ser reparterísimos. Y el mamá me dijo, ay, que yo tengo una banda que trataba, pero no hay baterista. Y yo, húmedo bien, y yo no sabía tocar, bueno, nada, 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 nada. Le dije, ¿qué tocar? En serio, yo, sí, marica, agájole. ¿Cuáles canciones? Me pasó un par de canciones, marica, el primer ensayo, yo cuando me senté, yo... Ahí fue que me di cuenta, no, yo quiero hacer esta vuelta. O sea, el primer día que me senté, ni saber un culo, y simplemente, ahí medio sonó picho. De hecho, creo que hay un video ahí en Facebook, creo, de ese ensayo que sonó paupérrimo, pero ahí fue cuando yo me di cuenta, no, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer de por día. Qué chimba, pana, qué chimba. ¿Y cuándo se retiró de la ingeniería, que entró a estudiar música, cursos, o cómo fue la verdad? Sí, de una fue estudiar batería, o sea, porque yo dije, bueno, perdí ya 18 años de mi vida, bueno, con el de 10 años, sin haber tocado un instrumento, pues, tengo que dedicarle 100% de ahora a esto. Sí, sí, sí. Porque ya el tiempo perdía, pues, ya se perdió. Simplemente ahorita es darle y darle y darle, y le decía estudiar música. O sea, empecé primero con un curso ahí en la UIS, después me fui para Bogotá, la Fernanda, eso era un semestre. Me volví para Bucaramanga, porque, pues, realmente en Bucaramanga no me gustaba como el estudio, pero, bueno, por decisiones me tocó volverme y entré a AMUS, que ahí fue donde nos conocimos. Pero tiempo, mucho tiempo después. Bueno, cuénteme, ¿cómo es esta experiencia? ¿Cómo fue la experiencia de AMUS? Digamos, hay personas, no sé si todavía, si todavía esté, si no estoy mal, he visto por ahí posters, pero está también, creo que está online. Hay personas que de pronto no tuvieron la, o no van a tener la oportunidad que tuvimos nosotros de AMUS, cabrón. ¿Cómo fue para usted, AMUS? Ya que yo llegué, ¿qué? Casi que al final, yo llegué casi al final. Entonces ya tenían resto de tiempo. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, pues, para practicarle a todos a AMUS, es como una escuela de música moderna como Bucaramanga, de jazz. Pues yo, ¿cómo conocí? Preguntando, porque a mí realmente la UIS no me gustaba como escuela de música y la UNAP tampoco, porque su enfoque es más para ser licenciado, o sea, para ser profesor. Y, pues, yo no quería hacer, yo quería era tocar, tocar y aprender mi instrumento. Entonces, pues, estuve averiguando y cuando, de un momento a otro, vi, creo que en internet, creo que fue que vi, que había una aula de jazz de música moderna con estudios del extranjero. Entonces, yo, pues, vi, pregunté. Pues, me gustó porque era, pues, algo chiqui, como más personalizado. Tenían un pensum chévere porque, pues, era un estudio estilo Berkeley. Ajá. Y, y porque enseñaban batería, bueno, que en, en, como les contaba, en la UIS no, no, no enseñaban. Y, pues, en la UIS, el pensum no, no me convencía. Y ahí entré. Y, aparte, pues, el, el, el profesor de batería que estaba en ese entonces, que es, pues, para mí uno de los referentes, que es Juan Camilo Anzola, un baterista de jazz increíble de Bogotá. Entonces, dije, no, pues, aquí fue. Y ahí empecé. Eso fue en el 2010. Entonces, entré en el 2010 ahí. Y después me retiré, pues, por cuestiones ahí, pues, personales y eso. Y después volví como tres, cuatro años después, creo, a seguir y continuar. O sea, no, no dejé de estudiar batería. O sea, me retiré de la, de, de Amos, pero yo seguí tocando. Sí, bien. Y así fue que como conocí. Y, pues, chévere porque, ay, bueno, y lo otro que me gustaba era que traían gente del extranjero. Entonces, hacían muchos como seminarios y eso. Y estuve en varios seminarios con gente, con holandeses. Tuve un profesor, dos profesores holandeses y el español. Entonces, no, o sea, la experiencia fue increíble. O sea, ese, ese, ese contacto con, con gente del extranjero, con músicos, sobre todo del extranjero. Que son personas totalmente diferentes que acabo. Entonces, era increíble, era increíble, increíble. Total, total. Ya fue, ya fue después de, de esos tres, cinco años. Pues, tres, cinco años, tres, cuatro años cuando usted vuelve que ahí sí ya nos conocemos. ¿Y o qué? Sí, sí, ahí sí fue que no conocemos. Ok, sí, no, para mí Amos también fue, ha sido un referente grandísimo, cabrón, grandísimo. En cuanto a lo que usted dice, uno miraba, uno miraba al pencil y era lo que uno buscaba. O sea, literal, iba al grano a lo que uno, a lo que uno iba y buscaba. Entonces, y aparte la oportunidad, o sea, la oportunidad que presentaba, por ejemplo, con el bar. Con el bar que tenía enfrente, de lo, de que nosotros, no sé, nos parábamos allá a llamear, a tocar. Y yo creo que ese es el, ese es el verdadero estudio, siento yo, ¿no? Que ya estar a la hora de, de la verdad en el escenario. Nosotros no nos conocíamos mucho, sino de palabras, tim, 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 pum, pam, creo que la primera vez que tocamos. Pero creo que eso es lo bonito y lo bonito y lo chimba del lenguaje de la música. Que no hay necesidad de conocer tanto a otra persona, pana, sino hagamos música y ahí nos entendemos. Y así fue, cabrón, así fue. Me acuerdo, me acuerdo que eran las pocas personas con las que estudiaba fuera de clases. No sé si recuerdo una vez que estudiamos ritmo en el aula de técnica vocal, cabrón. Sí, sí, ritmo, claro. Claro, claro. Sí, sí, no, exacto lo que, lo que usted dice, bueno, o sea, esto del lenguaje de la música es increíble porque lo que le decía, o sea, fue haber estado con gente que idioma igual a entenderlo, ¿sí? Entender, pues, a través de la música entenderlo, ¿sí? Entonces, es un lenguaje increíble. O sea, lo que decían las jams, uno mirándose, ¿no? Tal canción, listo, hagámoslo. Aquí al final. Y lenguaje y tocar, tocar. Uno, a pesar de que en el bar, en el bar se presentaba bastante a la vuelta y había de pronto mucha gente. Una de las presentaciones que más recuerdo que me ha asado demasiado fue cuando fuimos a Barbarroja, ¿recuerda? Ah, sí, 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 claro. Ay, que azare, porque era gente que uno no conocía, pues, yo no sé, uno no conocía. Y aparte, no hubo mucha gente, pero no sé por qué ese lugar era como, que azare, en cambio, que amus, no sé, es que amus también, el bar, la caba. Todo, mítico, sí. También uno se sentía, pues, yo desde que me subí a ese escenario fue como, uf, qué parche, vean, qué parche todos, todos, neider. Y es que era súper bonito el escenario. Todo, sí, el lugar. Sí, 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 es verdad. Mechino, estando, estando, estando en Amus, ¿es que se da Nova o cómo es que se da Nova, cabrón? Porque, pues, para los que no sepan, Javier, es el baterista de Nova Music. ¿Cómo es? Sí, señor. Bueno, pues, sí, soy baterista de Nova Music de Bucaramanga y, pues, no, o sea, yo conocí al vocalista, Camilo, por una extravia que tuve. Lo conocí, ahí, pues, parcheamos un rato y con él, él me invitó, perdón, sacaron al baterista, que él tenía una banda que se llamaba De Renta. Y se salió el baterista, entonces el mamá me dijo, pues, ¿quiere entrar? Y yo, sí, hágale, pues, audición, entré y con él, en De Renta, después se llamó Deluxe, duramos como tres años. Y a raíz de eso, pues, éramos tres, Deluxe eran tres personas, eran Camilo, Tato y yo. Vocalista, guitarrista y baterista, y, pues, el bajista era invitado. El caso fue que, después de un tiempo, estábamos, queríamos empezar a grabar. Y Tato, pues, era muy amigo de Rulo, que es el guitarrista de Nova. Entonces, él nos dijo, pues. Andrés. Sí, Andrés Rulo, Andrés León. Entonces, él nos dijo, pues, uno de mis mejores amigos tiene un home studio, él graba, él es productor, pues, vamos y empezamos a hacer maquillitas. A ver qué sale. Y ahí conocimos a Rulo. Entonces, bueno, hermano, nos produjo un disco que nunca salió, fueron tres canciones que nunca salieron. Pues, salieron ahorita, de hecho, ahorita en la pandemia, pues, sacamos ese, como esos, como esos productos, pero como aparte, como esas cosas que no. No, mire, esto fue un trabajo que hicimos hace mucho tiempo con Tatatá y sacamos ese material. Por ahí está en YouTube. Y, en fin, bueno, el caso fue que grabamos eso. Cuando ya íbamos como a sacarlo, pues, como siempre, problemas ahí entre la banda. Pero no eran problemas, sino como discusiones, pero más que todo con el guitarrista. Sí. Entonces, yo decidí como salirme. Yo le dije, no, pues, ya no quiero más como esto. Entonces, yo me salí. Eso fue en el 2014 que pasó eso. Y, entonces, bueno, nos retiramos y eso. Y, resulta que Rulo también estaba como en el proceso de retirarse de la banda de él que se llamaba Cupido. Y María, la bajista, que tenía una banda que se llamaba Invasión Sarabanda, también se estaba retirando. Y, pues, María ya conocía a Rulo porque, pues, tocaba en la banda de Rulo. Así como haciéndole reemplazos en el bajo, entonces, se conocía. El caso fue que, no sé, por destinos de la vida, qué sé yo, los proyectos, esos tres proyectos se acabaron. Y Rulo y Camilo empezaron como a hablar, como que, hey, hagamos música, que no sé qué. Entonces, Rulo le dijo, listo, hágale. Entonces, yo llamo a Mari, que tengo severa bajista porque soy severa bajista. Entonces, la llamó y, entonces, Cami dijo, no, pues, Marica, le llamó a Javi y empezamos a ensayar, a tocar. Y así empezó. De hecho, después de un tiempo, o sea, como un mes de estar tocando, nos llamaron para un, para tocar en un bar que se llama Trinidad. Y, pues, ahí empezó todo. Eso fue como nuestra escuela. Porque, pues, lo que decíamos ahorita, no nos conocíamos, o sea, nos conocíamos de amigos. Pero una cosa es hablar y otra cosa es tocar. Totalmente. Empezar a tocar, a tocar, a tocar. Y, y nada, después se dio la oportunidad de entrar al bar y tocar todos los fines de semana. Fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque era tocar todo el tiempo. Y ahí empezó todo. En el 2014 empezó Nova, tocando en los bares y haciendo música. Ok, ¿qué tal, qué tal es estar en una banda? Yo nunca he estado en una banda. No sé si algún día llegué a estar en una banda. Porque soy más bien, soy más bien solitario. Urzowski, no sé si, sí, sí, sí. Porque es que es un poco complicado. Cuéntame su experiencia, Juan. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, sí, es, 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 es otra vuelta, sí. O sea, es convivir, es, 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 es aguantarse, es, es, es conversar. Bueno, es muchas cosas, pero es, es como una familia. Nosotros decimos que es como una familia, ¿sí? Es conocer a la persona, es lo que decía, convivir. Nosotros nos veíamos antes de la pandemia todos los días. Nosotros veíamos todos los días de 8 de la mañana a 2 de la tarde o 12 del mediodía. Más o menos todos los días, todos los días. Todos los días. Entonces éramos, convivíamos prácticamente. Entonces, pues, en ese caso, con Nova, o sea, tener una banda es tener más que unos amigos con que tocar y hacer dinero, qué sé yo. Es tener una familia y crecer y apoyarse y es, en mi caso, ¿sí? O sea, eso para mí es como tener una banda. Es tener más que amigos y una familia. Ok. ¿Quién es el más parchado? ¿Quién es el más, más parchado de todos? O sea, el que más molesta, el más relajado. En el momento son cuatro, ¿no? Serían Sumerced, que es el baterista, Camilo Echeverry, que es el vocalista, Andrés Rulo, que vendría siendo el guitarrista, y María Carreño, que vendría siendo la bajista. Ok, solamente los cuatro. Ahí estamos. Listo. La línea, sí. ¿Y qué tal es María? No, es increíble. Es una persona genial. Aparte de que toca el bajo brutal es increíble. Ella es como la mamá de nosotros. Ella es como la mamá, que es la niña del grupo y es la que manda. Pero no, es genial. Es una persona increíble. Increíble. Ok. En el momento tienen como proyecto propio un álbum de tres canciones que vendría siendo. El álbum se llama Volver a Empezar, ¿verdad? Tienen tres canciones, Volver a Empezar, Hasta que Salga el Sol y Escucha tu Corazón. ¿Cómo fue el proceso de la grabación de este álbum? ¿Cómo fue, digamos, desde la creación hasta la grabación y la producción y postproducción de todo el álbum? Ok, bueno, pues como le contaba, pues empezamos a tocar en el bar y pues empezamos a decir, bueno, hagamos música. Ya que pues estamos tocando y empezamos ya a hacer como música propia. Entonces, pues empezaron primero a reunir Camilo y Rulo. Allá en el home studio de Cierrulo empezaron a hacer como ideas y eso. Y eso nos lo presentaron a Mari y a mí. Y le hicimos listo de una, empecemos, hagámoslo. Y tenían como una base de esas tres canciones. Empezamos el proceso a tocarlas, como ensayar. Y a hacerle la letra. Y cuando ya estaba, pues, producida prácticamente, de hecho, las canciones, duramos un año. Porque, pues, el tiempo en el bar, como nos tocaba tocar todos los fines de semana y sacar canciones. Entonces, era, era todo el tiempo, pues, estar sacando repertorio. Repertorio. Entonces, no nos daba como, como tiempo de, de, de también dedicarle a lo nuestro. Entonces, eso se demoró un año. Y ya cuando lo íbamos a sacar, hubo ahí un inconveniente con el computador de Rulo. Y cambiamos toda la música. O sea, estaba, estaba hecha una forma. Y la cambiamos toda porque la escuchamos y dijimos, no sé, falta algo. Y la cambiamos, o sea, de lo primero que se hizo a lo que salió ahorita, es diferentísimo. Yo recuerdo que su merced me mostró algo, estando en Amos, antes de que, antes de que su merced se graduara. Yo recuerdo que usted me mostró algo en el PC. Y tiempo después fue algo un poco diferente. Y fue como, ah, ok. Entonces fue como por un pedo en el, en el, en el PC de Rulo. Pero bueno, todo siempre es por algo. Pero realmente nos, nos, nos gustó, de hecho, mejor. O sea, como que después de todo dijimos, no, sí, es que era esto lo que queríamos. Era este sonido, era lo que queríamos. Y salieron esas tres canciones. Por algo pasan las cosas. Sí, por algo pasan y salieron y, pues, nos ha ido súper bien. Sí, mi chino. Juanita, pregunta random, cabrón. ¿Cuántos tatuajes tienes ya? A ver. Uy, no sé. Pero voy a contarlos. Hágale, hágale, mi chino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Catorce, tatuajes, quince. Catorce, quince, ya, cabrón. Y vamos por más, ¿no? Sí, claro. Voy a llenar todo el brazo. Pues, este brazo me lo voy a llenar todo. Ajá. Y, pues, quiero la espalda, quiero, sí, quiero varias cosas. Ah, qué chingada, güey. Sí, ahí estoy yo igual re aficionado con esa vuelta. Sí, sí. Pero bien, bien, bien. Mi chino, ustedes han hecho varios, varios conciertos fuera de Bucaramanga y Santander. ¿Cómo es esa experiencia de estos tours que han hecho nacionales en el momento? Uy, bueno, hemos tocado, pues, en pueblos de acá de Santander hemos tocado en un pueblo que se llama Matanza. Sí. Hemos tocado, pues, en las ferias de Piedecuesta. Hemos tocado en un pueblo que se llama Guadalupe, que es súper bonito. Hemos tocado en San Gil, en Socorro. Y también hemos tenido la gran oportunidad de ir tres años consecutivos este año, pues, obviamente, por la pandemia no se pudo, a Cartagena y a Barranquilla. Bueno, a Cartagena más que todo, a tocar en el Hard Rock Café y en un parque que se llama Budbon Street. Sí. Y la experiencia es genial, genial, genial. Sobre todo, pues, hablo, sobre todo, pues, en Cartagena y en Hard Rock. O sea, es como, pues, no es como un templo, pero sí es como un sitio donde uno entra y hay mucha... El ambiente. El ambiente de una vez. De gente brutal. Sí, de uno entra y dice, uff, esto es otra vuelta. Y ver uno en las paredes ropa de Michael Jackson o la guitarra de Salman es como, uff. Me pasó, me pasó cuando entré al de aquí, el de Medellín, era como, what the hell, es muy chingo. No, y eso que yo entré simplemente a estar ahí y ahora ustedes que entraron a presentarse en mero escenario, qué chingo. Claro. Es increíble. Y la gente es genial y, no, brutalísimo, brutalísimo. Esa experiencia en Hard Rock es increíble, pues, porque es Hard Rock, ¿no? Y no es que se puede pagar Hard Rock Café, genial. Y Bourbon, oh, yo creo que es de los mejores sitios a los que yo he vivido en cualquier otro lado. El ambiente es full, la gente se parcha el toque todo el tiempo gritando, la gente se sube a la barra. Pues, de hecho, como el slogan de ellos es el Made in Glass, que es como la parra más increíble de New Orleans. Entonces, le ponen a uno los collarcitos esos y, bueno, esa es como la identidad del bar, es esa. Entonces, imagínense la locura. Increíble, genial, genial. Y, pues, Cartagena, que es multicultural. Allá uno encuentra de todo tipo de gente. Entonces, la experiencia y tocar y que la gente lo aplaude y que, bueno, que chimba. Y, bueno, y aparte, pues, uno, Búcaros, entonces, hay mucha gente de Bucaramanga, entonces, ¡eh, Búcaros! Y, bueno, genial, genial. Sí, sí, sí. Ah, qué chido. Genial de esta experiencia. Lástima, no he podido seguir este año. Pero siempre nos tienen las puertas abiertas. O sea, siempre ellos nos dicen, no, ¿cuándo vuelven? Genial, genial, genial. Genial. Ok, bueno. Eh, sé que tienen, digamos, covers varios, de varios géneros. Eh, ¿hay algún género en el que entra Nova? O sea, ¿Nova se encaja en algún género? O Nova hace de todo, ¿o qué? Bueno, pues, si se puede dar cuenta, en el disco son tres canciones totalmente diferentes. Sí, hay una que es como un rochito todo parchadito. Sí, hasta que salga el sol, que es como el rochito normalito, bacalo, parchadito. Hay una como un rochito urbano. Esa, hasta que, hasta que, no, eso se escucha a tu corazón, que sí, pues sí es urbano, tiene ahí como el ragamuffin, que pues igual es, es como, como parte de nuestro, de nuestra cultura, que es, pues, el caribe. Total. Que ahí está metido. Y, pues, volver a empezar, que es como un pop rock, ¿Sí? Con, con, con una letra pop, pero con una base rock. Entonces, pues, no sé, yo creo que hacemos como rock alternativo, pop, rock pop. Chico, bueno. Ok, ok, ok. Sí, pero igual, igual, como tocamos también de todo, ¿sí? Como, pues, Nova nació siendo, pues, una banda para tocar como tal, y se dio la oportunidad de hacer música, pues, así empezamos a hacer de todo. Sí. Y, entonces, pues, ahí fue como la, como esta influencia de lo que, de lo que tocábamos y eso, pues, ahí como que se llena el listo. En, en su página, en la página de YouTube de, de Nova hay, en la lista de reproducción hay dos listas, bueno, hay varias listas, pero hay dos que son de covers, de covers band y otra que es hecho en casa. ¿Cuál es el covers band que más se ha disfrutado de todas? De, de, de los covers band, ¿cuál es el que más han disfrutado hacer? A ver, sin, 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 sin los de, yo en casa. O sea, los que hicieron en vivo y como tal. Ok. O sea, pero, ¿en los videos o ya tocando? Sí, no, ustedes. O los videos que grabamos ahí. Sí, 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 ¿cuál es el cover? Ah, ¿parchando? Ustedes digan, uf, esto fue una chimba, tanto la gente, todo. Bueno, pues, yo hablo en lo personal. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues, pues, no, son varios, bueno, pero que me, que me gusta a mí tocar, los que me gusta a mí tocar, pues, como covers, bueno, me encanta que toquemos nosotros, eh, Pumper Up Kiss de Oster de People, nos encanta tocarla, la gente se la parcha. Uh-huh. Eh, Safe and Sound también la tocamos, así, me parece increíble. Eh, así covers en español, lo que me gusta, pues, los hemos tocado muchas veces porque la gente lo pide, Lamento Boliviano, pero hoy cada vez como que lo hacemos, lo tratamos de hacer diferente, entonces nos encanta sobre todo por el feeling, el feedback que da la gente con esa canción, que yo no sé que tiene esa canción, que uno la empieza y la gente como que se vuelve loca, en serio. Ajá, total. Como fue, como hizo parte de la generación de mucha gente, ¿sí? Entonces, yo creo que eso ya está calado en la mente de todos, entonces la gente se lo goza, entonces esa también sería una. Eh, y son tantas, pero yo creo que esas, y pues las de nosotros. A mí me encanta tocarlas de nosotros, eso es como que son. ¿Y cómo se ha sentido? Ay, bueno, y luego hombre en París también, que la gente también se la parcha mucho. Ok, a mí es la que, pues, las personales, eh, esta última que hicieron, bueno, pero esa sí la hicieron fue en, 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 en casa. Eh, la de Dragon, la de Imagine Dragon. Ah, la de Deliver. Uf. Uy, esa, esa es, pues a mí me exigió, a mí me exigió porque. Excelente. Uf. Porque la batería tiene una, una polirínea brutal. Ajá. Y no, me exigió, me exigió, pero fue genial, genial, me encanta esa canción. ¿Qué tal, cómo se siente, cómo se siente hacer covers en vivo con su banda parchado y ahora, por, por causa de esta cuarentena, hacerlos, pero ya en, cada uno desde casa? ¿Cómo fue esa vuelta? Bueno, haciendo un paréntesis, un paréntesis, así, no sé por qué a los músicos le molesta que la gente haya covers, o sea, no es que, y no lo digo, no lo digo porque lo que estoy diciendo, sino que, pues, muchas veces la gente nos ha dicho, pero por qué el covers y que no sé qué, y, pues, nosotros decimos, pues, es la forma de, de nosotros hacer, no hacer música, sino, pues, tocar, la habilidad de nosotros era tocar, tocar y tocar, hacer música. Y entonces, ¿por qué los covers? Y, bueno, y, venga, se me olvidó la pregunta, güey, qué pena. ¿Cómo se ha sentido? Este paréntesis, porque... ¿Cómo sientes la experiencia de ahora grabar, cómo sientes la experiencia de ahora grabar covers, pero en, 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 desde casa? Ya no en vivo con toda la banda, con gente, sino ahora ya cada uno, su parte la envían. No, pues, la verdad es una, o sea, es chévere porque es tocar, pero no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo tocar en virtual y que, pues, Mari por un lado, Rulo en su casa, ya en mi casa, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Total. Pero, pues, son las circunstancias y, 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 pues, toca, pero, pero se hace con todo el gusto porque igual es música, es música y, y es, es tocar, que es como lo más importante. Pero sí, es totalmente diferente. Aparte que, pues, estoy tocando con una batería electrónica que también es otro feeling totalmente diferente, pero no, es, es gozárselo y al final de todo es hacer música, es música, sí, es tocar y divertirse, que es, que es lo, 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 lo primordial de uno ser músico. Si usted no se divierte tocando, está mal. Complicado. Michino, ¿qué se viene de nuevo para, con Nova, qué se viene de nuevo? ¿Qué se viene de nuevo con Javi, Flores, con esos tres looks? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene, Michino? Bueno, ahorita estamos produciendo un, un sencillo que se llama Venena, que, pues, estamos en, en, en plena postproducción porque ya está grabado, yo grabé las baterías a principio de año. Más o menos, sí. Y ahorita estamos en postproducción, terminando como ya de grabar voces y eso. También, ya empezamos también como a hacer la idea para sacarte una vez como un video, entonces, como Nova, como tal, estamos haciendo eso, vamos a seguir también sacando cobertitos así grabados en casa, para tener material. Y, pues, la idea es hacer un, un disco completo de rock, bueno, como, como el pensado de Nova, como tal, es hacer un disco. Ahorita, ahorita la gente no está haciendo discos, los artistas no están haciendo discos. Puro single, 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 single. Sí, puro single. Pero queremos, nosotros queremos hacer un disco, o sea, queremos esa, esa, esa locura de hacer un disco y encerrarnos en un sitio, o sea, la locura de nosotros irnos a un, alquilar un, una casa, encerrarnos un mes y, y todos los días hacer una canción mínimo. Eso es como, eso es como lo que queremos hacer, pensado. Y, pues, después de esto, es hacer mucha música, mucha música. Ahorita, pues, estamos produciendo cada uno como en su casa, como grabando ideitas, como, sí, como tratando de hacer cositas. Sí, sí me había avisado, sí me había avisado, pero dije como que, no, yo creo que... Yo creo que sí. Estaba parchada la charla. Si no, y yo dije, no, no, si nos debe dar, si nos debe dar, perra, perra, repetir la pregunta. ¿Pero retomamos? Eso. Javi, estamos hablando... ¿Qué se viene? ¿Qué viene nuevo para, 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 para Nova? De parte de Nova. Bueno, como, bueno, retomando, haciendo musicista y, y lo que le decía, queríamos enterrarnos en un, en un sitio, los cuatro solos, a producir música, a hacer música todos los días, todos los días. Sí. Es como el pensado de nosotros ahorita, hacer música y, y ahí tocar. Ok. Pana, eh, en verdad que esperamos esta nueva canción que viene, este álbum, eh, y que muchas, y que pase esta fucking cuarentena para ya poder, ya poder estar en presentaciones, poder estar tocando en vivo, para poder ir a ver, eh, conciertos, presentaciones y nada. Eso es como lo único malo, sí. Uf, sí, sí, es que es, es que es muy riata, güey. Pero bueno, ahí, 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 ahí vamos, vamos y, y nada. Michino, muchísimas gracias, cabrón. Vea, eso se vino a cortar casi ya al final. No, no, sí, no, todo bien, no, todo bien. No, Michino, eh. A usted por la invitación, por hablar, que hace rato no nos pillábamos aquí. Sí, cabrón. Y hablábamos, pues, así tanto, no, severo, severo. Y qué chimba, qué chimba este programa. Gracias, Michino, ahí le estamos dando. Severo espacio. Gracias, bonito, igual. Severo espacio. Ahí vamos, espero la próxima se pueda, se pueda, bueno, a causa de, de, de esta fucking pandemia, no, no pudimos estar con todos los de la banda, pero espero una próxima, una próxima ocasión poder tenerlos a todos, al Rulo, a Camilo y a María. De una, de una. Juanita, muchísimas gracias de nuevo y esperamos mucha música por parte de Nova. Y nada, un abrazo, cabrón. De una, no, gracias, un abrazo grande. Y nada, un abrazo grande. Mucha música. Créame que aquí, estando aquí en Medellín, de las cosas que más extraño, cabrón, esas, tocar en Amus, cabrón, en la cava uff, que parches es más, ¿sabe por qué me hice este tatuaje? este del revólver, cabrón este revólver no sé si se alcanza a ver Michino recuerda recuerda cuando nos tocábamos Pedro Navajas, cabrón ahí está el Smidan Wesson el Smidan Wesson del especial, cabrón sí, Michino, o sea para mí Amus fue una experiencia increíble, cabrón tanto musicalmente como para mí también pues en todos los aspectos en ese momento hasta yo trabajaba también y y en todos los aspectos fue muy muy chimba muy chimba sí, cabrón si, o sea si, si, o sea la podamos volver a tocar donde sea, pero tocar así es, Miguel Roster Terrier como parchada tocando con usted tocando Gravity ¿de acuerdo? Gravity, cabrón uy, no, Michino es que hay hay muchas, ¿no? eh, ¿cuál está? 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 no, qué chimba qué chimba qué chimba Isaac todo eso de sweet food Michino, nada muchísimas gracias, cabrón y esperamos de nuevo mucha música de una gracias y saludos y severo espacio y mucha música todo bien, panita muchas gracias así es todo bien, pana gracias todo bien